pero el cariño de la gente sigue igual eso es importante porque tú uno de los periodistas en la calle no la gente lo acoge igual que así no me asociaba me pasa que no me asocian a un canal evidentemente desarrollé mi carrera en mega pero soy como el simón oliveros así me dice mira está el simón olivero es una marca entonces eso es bueno que lo asocié a mi nombre y a mi apellido y algunos cachan que me cambié otros no me dicen que lo veo todas las mañanas y dónde le digo yo en el mega pero si me cambié hace un mes entonces está con esa transición que es súper natural pero que para mí es súper rico el cariño de la gente yo lo conversaba en otra entrevista como que había un jefe que decía que los personajes televisivos los amabas o los quería como el que está al medio no no prende mucho y yo prefiero estar siempre en la vereda del que te quieran porque lo paso mal cuando hay mala onda en general en la calle hacia uno entonces prefiero esa vereda la del cariño